Musicalizameste ¿Quién te acompaña? Me está acompañando un gran amigo mío, músico, Louis, en la guitarra Un aplauso para Louis, por favor ¿Y cómo se llama esta primera bella melodía que nos van a interpretar? Esta bella pieza se llama Morena Mía y es de uno de mis artistas favoritos, llamado Miguel Buse Esta se llama Morena Mía Un, dos, tres, cuatro Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Morena Mía Voy a contarte hasta diez Uno es el sol que te alumbra Dos, dos piernas queman Somos tres en tu cama Morena Mía Ah, 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 ah El corto viene después, yeah Cinco tus continentes Las islas medias faenas En mis medios calientes Te sigo contando ahorita Bien, 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 bien Amor Morena Mía Siete son los pecados cometidos Suman ocho conmigo Nueve los que te cobro Más de diez he sentido Por mi parte Por mi parte sobre el arte Lo que me das Dámelo, dámelo bien Un poco así Un poco a quien Yeah Cuando tu boca Me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Yeah Morena Gata Me mata Me mata Y me remata Vámonos pa'l infierno Aunque no sea eterno Suave, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete Que nadie como tú me sabe hacer café Yeah Morena mía Si esto no es felicidad Que baje Dios y la fe Y aunque no se la crea Esto es gloria Y por mi parte sobre el arte Lo que me das Dámelo 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 bien Un poco así Un poco a quién Hey Cuando tu boca Me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena Gata Me mata Me mata y me remata Vámonos pa'l infierno Aunque no sea eterno Suave, bien, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Muévete Nadie como tú me sabe hacer café Bien, 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 bien Oh... . ¿Y tú? . Gràcies. . Gracias.